Y tenemos al teléfono a Javier Casanueva, el hermano de Eva, el tío de Marta. Muy buenos días, Javier. Gracias por atendernos. Hola, buenos días. Javier, no hemos tenido oportunidad de hablar contigo sobre estas grabaciones. Sí que lo hemos hecho con Eva, con tu hermana, con Antonio, también con tu padre. ¿Qué opinas? Bueno, mi opinión es igual que toda la familia. Creo que esas conversaciones, esas grabaciones, igual sabemos, no pueden tener de cara como una prueba, todas no están legalizadas por un buen instructor, pero sí que pueden servir a la investigación. Creo que debe de ayudar muchísimo para la investigación, para poder esclarecer por lo menos dónde se encuentra el cuerpo de Marta. Nos estás diciendo que tal vez no sean válidas, tal vez no puedan aportarse como prueba, no podrían ser judicializadas, pero sí que deberían servir para saber dónde está el cuerpo de mi sobrina. ¿Sabes lo que demuestra, Javier, las grabaciones? Las grabaciones demuestran que los padres del Cuco mintieron. Y demuestran que el Cuco no estaba a la una y media en su casa durmiendo aquella madrugada. Claro, bueno, eso lo sabemos todos. Es cuando los magistrados que han llegado algo a la sentencia han disparado. Y sabemos que, bueno, aquí hay más personas que saben mucho más de lo que han dicho. Y, bueno, estas grabaciones muestran realmente lo que judicialmente se dijo y lo que en realidad ellos saben, ¿no? Saben mucho más, ¿no? Lo triste, bueno, es que estemos aquí todavía seis años donde estamos y todavía no hayamos podido encontrar el cuerpo de Marta. El hecho de que el juez no aceptase el otro día las grabaciones, ahora ya las tiene, ¿os inquieta o se inquieta que haya una ralentización de la búsqueda del cuerpo? Bueno, el otro día escuché la grabación de mi hermana y yo creo que estoy completamente de acuerdo con ella. El juez susto nos consta que trabajó, que puso todo el empeño, pero bueno, lo que sí hay que dejar claro es que sus compañeros de la sala número siete, o sea, es decir, los de la audiencia de Sevilla que juzgaron a los mayores, tumbaron todo su trabajo. O sea, hicieron otros hechos probados en su sentencia final, completamente dispara a su compañero. Lógicamente, debo de entender que un juez susto que ha metido en prisión preventiva, como era lógicamente la gravedad del delito de la desaparición y asesinato de Marta, mete a dos imputados y luego pues su compañero lo sacan a sueldo. Lógicamente, yo de entender que este magistrado ahora, con la pieza que queda ahora mismo por investigar, pues se anda y compite plomo porque sus compañeros no han respaldado su trabajo. Entonces, pues, sé y sabemos que todo lo que sea para buscar el cuerpo, pues sí está de acuerdo, pero cualquier tipo de acción policial que incluya una imputación hacia alguno, otra imputación, porque no se puede juzgar por el mismo hecho dos veces, alguno de los imputados no quiere saber nada y en cierta manera lo entienden.